¿Cuáles son los retos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia? La atención, prevención e información son tres aspectos que la iniciativa Acceso a la Justicia para las Mujeres, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsó en alianza con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú. Trabajamos en las regiones de Lima, Cusco y Lambayeque, realizando acciones y herramientas que permitieron alcanzar tres logros, poniendo en el centro a las víctimas y sus necesidades. Fortalecimos capacidades para mejorar la atención en conjunto con los Centros de Emergencia Mujer, comisarías, módulos integrados de justicia y medios de comunicación. Elaboramos herramientas para mejorar la prevención a través de la actualización de la ficha de valoración del riesgo, la propuesta de los lineamientos de prevención y la realización del Protocolo Justicia Itinerante en las Comisarías, un nuevo modelo de atención a las víctimas. Y creamos herramientas de información e investigación para que las víctimas y la ciudadanía se informen de manera adecuada, mediante el libro Violencias contra las Mujeres, publicado en alianza con el Grupo de Análisis para el Desarrollo, y el kit no está sola para el trabajo de promoción de las instituciones que forman parte de la ruta de atención a las víctimas. Así, aportamos en la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia, para que la mitad de nuestra población no se quede atrás. Gracias.